Veamos qué sucede más allá de las fronteras de nuestro país. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, exigió hoy en Nueva York el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace más de seis décadas por Estados Unidos. Ante el plenario del segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, Rodríguez Parrilla rechazó el hegemonismo. También aseguró que Cuba no renunciará jamás a la independencia, la soberanía y la libre determinación de los pueblos. El impacto de la pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto, como nunca antes, la verdadera esencia del injusto e insostenible orden internacional prevaleciente. Jamás la humanidad tuvo este formidable potencial científico-técnico, ni esta extraordinaria capacidad de generación de riqueza y bienestar. Y sin embargo, nunca antes el mundo fue tan desigual y la inequidad tan profunda. Sepa que en los minutos finales de nuestra emisión transmitiremos la intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en este segmento de alto nivel del debate general del periodo ordinario de sesiones al número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a avanzar. El presidente Vladimir Putin alertó hoy de los intentos de Occidente de balcanizar a Rusia. El jefe del Kremlin decretó la movilización parcial del país eslavo para controlar los territorios ya liberados durante la operación militar en Ucrania. Arleth Vasallo ofrece los detalles. De necesaria y urgente para preservar la soberanía e integridad territorial de Rusia, calificó el presidente Vladimir Putin su decisión de decretar la movilización parcial en el país. El objetivo de Occidente es debilitar, dividir y en última instancia destruir nuestro país. Y están diciendo abiertamente que fueron capaces de dividir la Unión Soviética en 1991 y ahora ha llegado el momento de que la propia Rusia se rompa en una multitud de regiones y zonas fatalmente enemistadas. La movilización comenzará desde este miércoles. Los reclutados operarán dentro de las fronteras rusas con el mismo estatus y pago que tienen los militares profesionales. Además, recibirán formación militar adicional antes de ser enviados a las unidades. Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Chogu, detalló que serán reclutados 300.000 reservistas. No se reclutarán estudiantes universitarios ni serán enviados a la frontera quienes están ejerciendo el servicio militar actualmente. Mientras tanto, un tema central en la XXVII Asamblea General de las Naciones Unidas fue el conflicto en Ucrania. Sin embargo, poco o nada se habló de las guerras en Yemen, Palestina, Siria y Libia. El presidente estadounidense Joe Biden arremetió contra su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien culpa de las crisis y dificultades que afronta el mundo. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino. Intentó borrar del mapa a un estado soberano. Rusia ha violado descaradamente los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Todo esto sin tener en cuenta la clara prohibición de que los países tomen el territorio de su vecino por la fuerza. El discurso agresivo de Occidente contra Moscú escaló nuevamente tras la decisión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones ucranianas de Gerson y Zaporie, de celebrar del 23 al 27 de septiembre referéndum para decidir su posible adhesión a Rusia. Iniciativa que no fue bienvenida ni por Lotan, ni por los países de la Unión Europea. Atlet Vasallo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y cierro el segmento informándole que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó al mandatario estadounidense Joe Biden a abstenerse de manipular el tema de la migración de América Latina y el Caribe. Maduro aseveró que el objetivo de Washington es criminalizar las migraciones valiéndose de mentiras. Es todo por el momento. Prosigue el estelar. Gracias.